¿He escuchado usted este dicho, cachados o tomados con las manos en la masa? Pues precisamente esto fue lo que sucedió con estos presuntos ladrones. Precisamente ellos estaban robándole a dos mujeres y en el momento justo que llegaron las autoridades y les decomisaron una mochila cargada de teléfono celular. La rápida acción de las fuerzas de seguridad tras una denuncia permitió la captura de tres supuestos motoladrones en la colonia La Reformita Zona 12, en la ciudad de Guatemala. Se trata de Julio César Lima, de 27 años, Sergio Fuentes y Jorge Estuardo Vázquez, ambos de 39 años. Según los agentes captores, ellos fueron sorprendidos cuando, bajo amenazas de muerte, estaban intimidando a dos mujeres con el fin de arrebatarles sus pertenencias. La detención ocurrió en la segunda calle y 12 avenida de la colonia La Reformita Zona 12. A los detenidos se les decomisaron dos mochilas, las cuales estaban cargadas de teléfonos celulares, billeteras y artículos personales de varias víctimas. Uno de los detenidos, según la Policía Nacional Civil, tiene antecedentes de robo.